y qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo me presenta yo soy fluky alvarado y libra estamos aquí porque vamos a hacer el tier list de las elecciones que participaron en el mundial de catar 2022 en el cual argentina salió campeón del mundo y miren ahora vengo con tengo con un atuendo navideño bueno miren este siguiente top va a estar bueno este siguiente tier list va a estar clasificado en top que top es lo mejor de lo mejor o sea que es campeón o debió ser campeón el otro será buena participación aceptable participación regular de sección y relleno rellenos es que nada más sabíamos que iban ir a nada más por ir a llenar el cupo de octavos ya para comenzar experto en fútbol yo no soy yo nada más voy a clasificar esto según lo que yo vi según los partidos que vi y si tu opinión es bien diferente la mía eres libre de decir oye yo creo que catar mereció estar en top porque dio un buen papel por ejemplo aquí cada cabeza es un mundo y comencemos ok empecemos con polonia polonia para mí no se merecía pasar a octavos la verdad para mí no pero no se pare no no merecía pasar octavos pero pues pasó así que le vamos a dar una participación regular porque o sea no se esperaba nada pero pues igualmente pasó esta quién es esta es yo me confundo con la bandera de yo creo que este gana no si este gana y me confundo con las las elecciones africanas ok gana 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 quien le ganó gana jugó contra portugal no si gana jugó contra portugal porque camerún jugó contra sí 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 gana jugó contra portugal la verdad dio una participación pues regular porque tampoco se esperaba nada bueno pero le jugó bien a portugal casi le empata le jugó bien a a uruguay también así de que una participación uruguay una participación regular ok vamos con serbia serbia le vamos a poner relleno porque la verdad yo no esperaba nada de serbia o sea nada más iba a participar méxico 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 ya haremos con méxico decepción bueno fue una decepción porque después de varios mundiales siempre había pasado octavos y ahora no pudo pasar pero también hubieron muchas críticas sobre el técnico tata martino que metió a una alineación y en basura así de que pongámosle le vamos a poner en decepción no digamos por la plantilla que voy por el técnico y ahí está bien españa 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 es perdido contra quien contra marruecos en penales pero fíjense que le vamos a poner una participación aceptable por qué primero porque goleó 7 a 0 a a costa rica segundo porque a marruecos completó más de mil pasos contra marruecos simplemente que la pelota no pudo entrar tirando penales pero es que a marruecos nadie le había metido un gol hasta que llegó francia y lo goleó 2 a 0 pero al principio nadie había marcado un gol a francia a perdón a marruecos así que le vamos a poner aceptable francia llegamos a francia francia la verdad al principio de la final los primeros 45 minutos la verdad me dio lástima o sea yo dije qué pasó con francia porque argentina lo dominó completamente pero ya después de bueno hasta el minuto 70 prácticamente que francia pues anduvo dormida y yo dije pero qué aburrida hasta la final pero después de minutos 70 francia se encendió hicieron unas jugadas papá en dos minutos Mbappé metió dos goles luego se fueron a tiempo extra tuvieron también unos goles o sea primero el de Messi luego el de Mbappé y la tanda de penales una locura la verdad muy bien jugada por francia para mí fue top top y si se merecía y si se merecía ser campeón pues si se lo merecía porque pues llegó hasta la final Marruecos 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 se merecía ser campeón fíjate que le puedo poner que sí porque fue un top no o sea si se va a repetir esa historia quién sabe pero fue la primera selección africana en pasar a llegar hasta semifinales le ganó a Portugal no si se merecía ser campeón porque le ganó a Portugal le ganó a España y yo creo que para mí si se merecía ser campeón así que le voy a poner a Marruecos top ok Arabia Saudita Arabia Saudita yo bueno dio la sorpresa en el partido de Argentina pero prácticamente que esas elecciones simplemente van de relleno o sea por eso es que al final decían oh Arabia Saudita miren para Arabia Saudita contra Argentina yo estaba jugando en una aplicación donde tenía que adivinar los resultados yo le puse que a Argentina les iba a meter 5 a 0 porque hace poco había jugado Argentina había jugado contra otra selección también este por ahí por esos lugares y creo que le metió 4 a 0 entonces yo le voy a poner relleno 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 ok aquí vamos contra con Brasil 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 yo a Corea creo que 4 minutos como 20 minutos creo que le metió 4 goles así que Brasil le vamos a poner una buena participación ya que contra Croacia pues simplemente fueron tontos y dejaron meter otro gol pero pues fue buena la participación de Brasil ahora vamos con Croacia 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 la participación de Croacia fue buena eh buena buena se merece ser campeón no lo sé la verdad para mí Luka Modric si se merecía ser campeón la selección la verdad no sé Qatar o sea Qatar era solo relleno o sea Qatar ya sabía que Qatar Qatar no tiene fútbol o sea así de que relleno este es Dinamarca no Dinamarca si Dinamarca si fue de sección porque yo pensé yo pensé yo la había puesto en primera de grupo porque yo pensé de que de que no iba a pasar pero que no iba a pasar Francia pero pues no de sección ahora vamos con Alemania Alemania también Camerún Oeste Senegal no le vamos a poner una participación regular regular Canadá sí Canadá fue la decepción porque yo esperé a Bélgica le jugó un buen partido pero lástima y ese primer partido como lo perdieron o sea para mí Canadá merecía pasar a octavos merecía ganar contra Bélgica pero simplemente no sé el resultado así que pues fue la decepción Ecuador no Ecuador sí para mí Ecuador sí hizo una una hizo una participación aceptable yo quería que pasar a Ecuador y yo sentía que se lo iba a merecer pero ¿por qué no aprovecharon contra países bajos contra países bajos se merecían ganar no sé si le anularon un gol creo que si no si le anularon un gol así de que fue aceptable si hubieran pasado octavo le hubiera puesto como buena participación pero una participación aceptable está buena vamos con Portugal sí Portugal para mí fue una aceptable la participación al final Pepe tuvo para empatar pero simplemente no se dio el resultado así de que para mí así está bien aceptable este es Camerún Camerún relleno se fueron contentos con ganarle Brasil así que para ellos eso es un Qatar ganar Irán también relleno Corea Corea ¿quién le ganó? Corea ¿quién le ganó? Corea le ganó creo que Corea le ganó a Portugal ¿no? sí creo que sí bueno le vamos a poner regular la participación Túnez Túnez sí tuvo una participación regular le ganó a Francia pero lastimosamente no se dio el resultado y pasó pero pues se quedó fuera Estados Unidos Estados Unidos la verdad no se esperaba nada a Estados Unidos así que una participación regular Argentina 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 ¿por qué te puedo decir? ahí está hasta lo alto top de top campeona del mundo y ahí estaba una parte de la población que quería ver campeón argentina y estaba medio mundo queriendo ver campeón a Messi y pues gracias a Dios se le dio y pudimos ver a Messi campeón del mundo y Argentina campeón del mundo Australia Australia dio una participación regular pensé que no iba a pasar porque empezó aguantando como como cuatro goles en el primer partido contra Francia pero pudo pasar a octavos hombre espérame este era este era Bélgica y este es Alemania ya me había equivocado pero de todas maneras Bélgica si fue la decepción y también Alemania la decepción Japón también dio una dio un resultado regular mira Costa Rica Costa Rica pues decepción no fue porque se le puso hubo un tiempo que se le puso bueno si fue bueno no porque aguantó 7 a 0 pero era España y después le ganó a a Japón y luego se quedó le dio pelea Alemania donde hubo un tiempo que hasta le iba ganando pero después pues la dejó afuera los dos quedaron de calificado así que le vamos a dar una participación regular Uruguay 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 yo lo había puesto hasta en cuartos lastimosamente no se dio no le pudieron ganar a Portugal no le pudieron ganar a a Corea así que se quedó afuera para mí fue una decepción porque tienen cuatro copas del mundo tienen cuatro estrellas cuatro estrellas y pues hace casi 100 años que las tienen creo que tienen como 70 años de no levantar un título así que alguien lo dejamos Holanda Países Bajos hasta dónde llegó hasta cuarto llegó papá pero sí fue una fue una participación aceptable pero que casi casi deja fuera Argentina porque al minuto no es que ese partido Wivos 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 algo así llamado el cambio que entró a meter el gol nomás entrando y al final en la última jugada que había hecho una jugada exactamente igual en otro equipo pero qué hermosa jugada la verdad no se lo podían creer y pues aceptable su participación Gales yo esperaba más de Gales fíjate la decepción creo que no fue porque o sea era creo que después de 50 años volvieron al mundial así que nadie esperaba nada y pues le vamos a poner una participación no pero esperate fue la decepción no porque Irán le ganó Irán solo iba de relleno así que sí fue la decepción decepción Inglaterra Inglaterra sí tuvo una participación Inglaterra ¿quién le ganó? sí Inglaterra ganó 6 a 0 luego ganó bueno que 2 a 0 con con Estados Unidos luego a Gales le ganó creo que 2 y luego a Senegal sí para mí tuvo una participación aceptable porque a Francia con Francia le jugó bien lastimosamente no se pudieron dar ese penal salió para arriba yo creo que la playa todavía anda flotando allá en el espacio pero pues ahí se quedó y vamos con Suiza Suiza ¿qué hizo? ¿en qué partido estaba Suiza? creo que estaba con Brasil y Brasil no pasó Brasil pasó con 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 no me acuerdo ¿en qué grupo estaba Suiza? oh no pero sí pasó sí pasó porque si Portugal le metió 4 a 1 el ok le metió 4 a 1 entonces este lo vamos a poner no me acuerdo qué hizo pero perdió así que le vamos a poner una participación de sección será o relleno no porque yo lo voy a poner aquí lo voy a poner en regular bueno pues este es mi top mi tier list si te gusta pues bien si no pues tú puedes comentar ahí oye eso no es así está mal y le mando besos ahí donde no te pegue el sol nos vemos en una próxima besos no te pegue el sol no te pegue el sol